Un saludo para todos los amigos de Cubita Now que se unen con nosotros a este espacio. Hoy tengo el enorme placer de tener a una invitada muy especial. Bienvenida Malena Burque. Ay, gracias. Yo estoy feliz de estar por primera vez aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en el Real Café, donde estarás el próximo sábado 29. Y de eso vamos a hablar más adelante, pero primero déjame hacer una recomendación muy especial. En la clínica Vital Care Research, ubicada en la 3399 del Northwest y la 72 Avenue, se están haciendo estudios médicos sobre la depresión y el COVID. Así que si te interesa participar en estos estudios y además ser recompensado por ello, acércate a la clínica o llama a los teléfonos que te estamos dejando en pantalla. Y ahora sí, bienvenida Malena. Bueno, pues mira que estoy muy feliz de que no sabía de este programa. Y es que estamos aquí además en el lugar, en el Real Café, el lugar que se hizo la magia. Malena. Y empecé así de casualidad. ¿Hace mucho tiempo estás acá? Ya, hace como tres años que estamos acá. Se ha convertido como tu casa, ¿no? Un poquito. Sí, no, no. De verdad que yo estoy una vez al mes. Ajá. Entonces, el último sábado de cada mes. Y háblame qué haces aquí, cómo es la descarga, qué le dirías a esas personas que siempre vienen a verte y a los que no han tenido la oportunidad de venir a verte en vivo. Bueno, pues yo vengo con mi banda. Con mi banda reducida porque el lugar es pequeño. O sea, traigo el pianista, Antulio Mora, el bajo, Braulio Fernández y en la batería Joel del Sol. Mis coristas, que son tres, son mis dos hijas, que son gemelas. Flavia y Dulena. Y Magile Álvarez, otra corista más que tengo, porque yo canto mucha música movida. La gente me tiene encasillada en el bolero, pero yo no soy solo bolerista. Yo no puedo cantar tres boleros seguidos sin formar un relajo. Entonces, yo necesito siempre... Percusión para mí es importantísima y los coros son muy importantes. Y entonces yo hago... La gente no se lo imagina porque yo siempre hago baladas, boleros y algo movido. Y es que pasa que con la increíble herencia musical que tienes, es como un poco... Es inevitable, ¿no? ¿Cómo es tu vida con el... O sea, vivir con ese legado, con el legado de tu madre, ¿cómo fue la relación con ella y tu hija Lena? Tengo entendido que hay... Que son un poco diferentes, el carácter. ¿Cómo es eso? Cuéntame esa relación. Mira, Lena va a estar conmigo este sábado también. Vamos a hacer algo. Tenemos el... Vamos a cantar algo juntas, aunque va a ser una sorpresa para el público. Porque antes de contarte la relación con mi... ¿Y si esto sale antes, la sorpresa entonces? Bueno, pero no saben lo que vamos a hacer. No les voy a decir qué número es ni nada. El problema es que da la casualidad que este sábado, mi abuela, que fue la que me crió, la mamá de mi mamá, se llamaba Dulce María González, cumpliría 114 años. Entonces voy a cantar el día de su cumpleaños y entonces vamos a hacer dúos, cosas separadas, por eso te digo. Ay, qué bonito. Fíjate, la relación siempre ha sido muy bonita porque lejos... Siempre en las entrevistas me preguntan, ¿te ha afectado? No, no me ha afectado porque yo soy una mujer muy independiente y muy decidida siempre. De hecho, siempre en el trabajo... Comencé así una vez que me dijeron, ¿quieres cantar? Porque yo soy graduada del Conservatorio Municipal Amadeo Lordán en Cuba, en Centro Habana. Igual después fue graduada mi hija Lena. Yo estudié violín. Imagínate tú, yo ahora con el violín. Estudié guitarra y le puse los dos títulos a mi mamá, el de preuniversitario, el de música, y le dije, y no quiero hacer nada. Y esperando el servicio social, que había que hacer en Cuba obligatorio dos años... Todavía. ¿Todavía se hace? Ah, bueno. Pero como todo era sin computadora en aquel momento, yo me gradué en el 76 o 77, no recuerdo bien, y nunca me llamaron. Para hacer el servicio social. Y yo estaba de ama de casa, en mi casa sentada, y entonces esta directora artística que se llamaba Marta Dennis, me dijo, ¿quieres estrenar el 50 aniversario del cabaret Parisien del Hotel Nacional, junto a tu madre? Y yo le dije, sí. Y ahí me gané por primera vez mis primeros 138 pesos. Y ahí empezó... Ya yo cantaba con mi mamá desde muy niña, porque ella me obligaba, me ponía a cantar, y me ponía a hacer la segunda voz, pero la experiencia ya del trabajo como tal, del enfrentamiento al público, de tanto que aprendí de ella, porque ella era dura en sus enseñanzas. Ok. Pero aprendí mucho que con el público había que estar como si estuvieras en la sala de tu casa. Había que ser campechano. En la intimidad. Sí, ella, lo mismo se tomaba un bucherrón en una botella con alguien de, ¡ay, que es Elena! Y ella, así, esas cosas de ella, las aprendí, las aprendí, se me impregnaron. Y me enseñó mucho el manejo de las cosas en el escenario, del movimiento escénico. Y entonces, a veces yo digo, sí, la gente a veces me, todavía en la actualidad, ya, fíjate, ya yo llevo cantando ininterrumpidamente desde el 80, desde diciembre del 80, porque este cuento que te estoy diciendo, haciendo fue en diciembre del 80 que estrenamos. Y la verdad es que la gente hace comparaciones a veces duras, ¡ay, no, porque tu mamá era mejor! No, si yo le digo, no, si a mí me gustaba más ella que yo. Y de verdad que me ha enseñado, porque mira, por ejemplo, ahora que yo me fui de Cuba, ya va a ser 30 años. El 30 de julio... No, está todo, está fin de semana. Fíjate, el 30 de julio vinimos para acá. Ah, no, pero para acá fue hace 28 años. Yo me salí de Cuba el 8 de febrero del 93 a Venezuela. Tu segunda migración, ¿no? A Miami. Y mi segunda migración fue a Miami. Y entonces, no sé ni qué te estaba diciendo. No te preocupes, no te preocupes. Bueno. Pero ahora que estamos así... Lo que te cuento es que mi mamá... Ah, ya sé por qué era la cosa, porque la gente no se acordaba de mí, se acordaba de mi madre. Ah, ok. El que se fue al principio de la revolución, no se acordaba de mí. Bueno, yo nací con la revolución. Entonces, después hubo otra migración grande en el 60 y pico, en el 90 y pico, en el 93. Así ha habido mucho la del 80, Mariel. Y la gente se no sabía quién era Malena, nada de eso. Entonces, la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena. Y ahí fui haciendo mi público. El que le gustó se quedó conmigo hasta la actualidad. El que no, no vino más. Y así... O sea, que mi mamá, lejos de traerme dificultad, me trajo alegría siempre, porque todo ese público que se enamoró con su música, que hicieron muchos hijos, varias generaciones, yo he captado muchos de esos. Por eso me piden tanto la música de ella, porque yo he intentado que ella no muera, que siga viva en los corazones de la gente, que las nuevas generaciones sepan que hubo una gran cantante cubana, porque lo puedo decir así con mucho orgullo, que se llamó Elena Burke, que le decían la señora Sentimiento. Y con mi hija, pues tenemos relaciones... Bueno, tengo cuatro hijos. Eso no lo sabías tú, Yanni. No, estoy atrás. Pero me lo vas a descontar ahora todo. Yo pensé que era Elena. No, no, no. Yo tengo cuatro hijos. Yo tengo Elena, que es la primogénita. Después están las Himaguas, que te dije que cantaban conmigo. Eso no te van a cantar en el coro. Flavia y Dulena. Y después tengo un varón, Osmel, porque yo fui precoz. Me casé seis veces. Tuve cuatro hijos. Ahora no tengo nietos ni nada, porque en mi casa nadie quiere parir. Ni los perros quieren parir. Y entonces, con Elena tengo las mejores relaciones, porque yo considero que Elena, más que mi hija, es como si fuera mi hermana, como si fuera mi mejor amiga. Nosotras tenemos una unión que yo creo que va más allá. Está por ahí. Qué bonita. Es una cosa linda, que no podemos estar una sin la otra. Ahora mismo ella está lejos, trabajando. Pero va a venir para estar el sábado aquí. Sí, ella está ahora en Nashville. Y fíjate, ya estamos pendientes de todo, de la promoción de esto, siempre, siempre, siempre juntas. Cada vez que yo puedo, la apoyo a ella y viceversa. Ahora que estamos hablando. No te dejo hablar, es que hablo mucho. No, pero me estoy enterando de una cantidad de cosas, más de las que tenía aquí. Así que, por mí está perfecto. Qué extrañas, o sea, he visto en algunas entrevistas que dices que tu casa en El Vedado era como un centro cultural. Ajá. Qué extrañas de tu época en Cuba. ¿Has pensado alguna vez en el regreso? He regresado. No voy a decir, yo fui en el 2001. En el 2001, que mi mamá se puso muy grave. Ok. Y estuve con ella 15 días. Después mejoró, y en el 2002, cuando murió, yo fui a enterrarla. Y después fui en el 2013, hace 10 años, un homenaje que le hicieron en el Teatro Nacional. Y me invitaron. Me habían invitado desde el 2002, que ella murió. Ella murió el 9 de junio del 2002. Pero no puedo ir, no puedo todos los años estar en eso. Y además, yo creo que la gente la quiere, la recuerda. Lo mismo aquí, el exilio, también. pero no creo que vaya más. Yo creo que no, que ya, que ya está bien así. ¿Qué te puedo contar? Por lo menos, mientras las cosas no cambien, yo creo que ya, ya. Ya. No sé qué más decirte. O sea, yo creo que la gente, mi gente está pasando mucho trabajo, mucha necesidad, que hacen falta. Te iba a hablar de eso, te iba a hablar de eso, de, de, de qué crees, de la Cuba esta, de lo que pasa hoy, de la Cuba que tenemos aquí, de esta Cuba que sale todos los días ahora en las redes sociales, que ya es diferente, porque ya podemos ver más cosas. ¿Qué crees de todo ese fenómeno? Bueno, la, el cambio, tiene que venir, tiene que venir porque, la gente está pasando necesidades de todo tipo, sin agua, sin luz, sin comida, sin medicamentos, sin nada, sin felicidad, sin tranquilidad. ¿Cómo se puede tener, ¿cómo se puede tener felicidad? Y eso que mucha gente aquí ayuda a su familia, y a, o amigos, pero no es suficiente. No, no lo es. Tiene que venir un cambio, tiene que haber un cambio total. Y, no sé, pero de aquí que tú, el exilio yo creo que es, ha venido una nueva camada de, de gente joven, trayendo nuevas influencias, nuevas alegrías a la gente, nueva música, el reggaetón, el rap, otras cosas, que son necesarias, porque en la época en que, por ejemplo, estaba Elvis Presley, y surgieron, no, estaban los Beatles, y entonces surgió Elvis Presley, o al revés, al revés, perdón, al revés. Eso fue un cambio, así mismo está pasando ahora, por eso es que a mí, yo no me, no le doy la espalda a ningún género musical, para hacerlo yo, no me gusta, o sea, yo hago un pedacito, yo te hago un pedacito de un rap, el hijo ese pequeño duende del destino, que cierra y abre cuando quiere los caminos, mensajero de Olofi, hijo de Batalá, él siempre va adelante, nosotros detrás, pero, no es, no es lo que yo desarrollo, ¿ves? lo puedo hacer un pedacito de un rap, pero no es lo que yo, me encanta chocolate, ay, no te creas, me encanta bajanda, esas cosas, ay, lo que se está formando aquí es muy grande, no, sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta, me gusta en micha, me gustan algunos reguetoneros, pero veo que todo eso ha sido, eso es como una mezcla, de influencias nuevas que están surgiendo, la vida es un cambio, y ahí los cubanos, yo tuve una experiencia muy bonita, ahora hace poco, en Cuba Nostalgia, que estuve allí en el salón, eso grande que hicieron, que se llamaba Tropicana, con la banda grande, la gente no esperaba, lo que te decía, de aquí de Real Café, lo que se forma, la gente no esperaba ver a Malena, haciendo un bailable de hora y media, porque te encasillan ahí, el bolero, y entonces, y fue una cosa, de mil personas que habían allí, que desde que empecé, se pararon a bailar, y a corear, y a disfrutar, que yo misma, me sentí tan emocionada, porque dijo, habían de todas las heladas, no era gente de mayor solamente, no, entonces yo dije, está pasando una cosa bonita, lo que sí, la mayoría eran cubanos, pero ahora, todas las nacionalidades, a mí me viene a ver, muchos venezolanos, puertorriqueños, así van cambiando, peruanos, mexicanos, o sea, que es una mezcla, bonita, ahora, ahora te voy a cambiar, de Pablo Parrumba, dale, llevas unos días, posteando en tus redes sociales, información sobre Celia Cruz, así, quiero saber, qué significa, Celia Cruz, para ti, en tu vida, y como, o sea, en tu carrera, como artista exiliada, fíjate, yo considero, que Celia, fue la más grande, no tiene sustituta, todavía, hay muchas, entre ellas, yo, que hago música, de salsa, pero, como Celia, tú sabes que yo la quise mucho, y siempre la respeté tanto, que, al máximo, que nos coincidíamos, todos los años, durante más de 20 años, en la liga contra el cáncer, y yo la iba a saludar, a darle su beso, a conversar, y nunca me atreví a decirle, me puedo tirar una foto, para no molestarla, por eso tengo, tres o cuatro fotos, nada más con Celia, de todos los años, que estuvimos juntas, pero yo creo que, que ella hizo, algo muy grande, porque no solo fue, con los cubanos, exacto, o sea, su música, trascendió al mundo entero, con Tito Puente, con la Fania All Stars, fue una cosa, que yo creo que más nadie, lo ha logrado, la Lupe lo hizo, en otra forma, y Olga Guillot, en otra forma, en el bolero, pero Celia, Celia Cruz, y cuánto me alegro, que su, su manager, Homer Pardillo, que haya seguido su, que siga vivo, su recuerdo, ahora va a salir la moneda, yo tengo, tú sabes que yo siempre, ando en la cartera, ahí está, si Nelson, mi esposo lo busca, lo encontrará, una foto, del año 47, de mi mamá y Celia, porque eran amigas, siempre, ellas son mis ángeles, de la guarda, qué bonito, yo digo, para que me protejan, que ellas, eran amigas antes, porque mi mamá, y Celia, estuvieron en las mulatas, del fuego, que era un grupo, que hicieron, en Tropicana, o sea, coincidieron ahí, en ese grupo, eran, eran las cantantes, y bailar, habían cantantes, y bailarinas, las tres cantantes, eran una cantante, que se llamó, Vilma Valle, Celia Cruz, y mi mamá, y las otras cuatro, eran bailarinas, entonces todas, eran mulatas, que salían, con unas cosas, unas truzas, y unas cosas, y acabaron, y si eso fue una idea, de que arrasó, entonces yo siempre, fíjate, fíjate si Celia, fue, cánsamelo, no importa que, que esto es natural, mira, míralo tú primero, ay, que brillo, esta es mi mamá, y esta es Celia, después yo te lo pongo, en cámara, entonces, fíjate, siempre yo ando, con esto en mi cartera, uno porque es, service dog, de mi perro, de mi perrita, oye, este, nada, te cuento, que ella siempre fue, fíjate, cuando, cuando mi mamá murió, ella, y Pedro donaron, a la liga contra el cáncer, cinco mil dólares, en el nombre de mi mamá, siempre, siempre, estuvo unida, me llamaba, me, era una, esta, era tan grande, fue tan grande, y sigue viva, en los corazones, de la gente, en la, gente joven, queriendo cantar su música, toda la música, que dejó, hizo, no sé cuántos hits, es, es que hasta la gente, que no, que nunca ha escuchado una canción, sabe, y era precursora, fíjate, porque hoy en día, la gente se pone esas pelucas, de colores y eso, y, Celia lo hizo antes, y todas le quedaban bien, no se veía, ridícula ni nada, era una cosa así, que se veía, con tremendo swing, eh, era precursora, era buena cantante, buena sonera, eh, por eso también hizo mucho tiempo, con la sonora madrancera, en fin, Celia, como Celia no hay dos, yo creo que, que es, como Celia no hay dos, no, no hay dos, es irrepetible, ahora que hablas de, o sea, que mencionas un poco, son como tus ángeles de la guarda, eh, un día dijiste en una entrevista, que cuando te subías al escenario, tenías a un lado, a Santa Bárbara, y del otro lado, a la Virgen de la Caridad, ay sí, háblame un poco, de tu religiosidad, mira, yo soy un poco rara, yo me acuerdo de Santa Bárbara, cuando truena, eso pasa, eso pasa, de tanto a menudo, sí, soy un poco indisciplinada, para la religión, pero sí creo, soy católica, creo en la religión yoruba, y, nada, es verdad, eso yo lo siento, porque yo, soy, una mujer, de bateca, de bateca, se chancletica, en mi vida, natural, frente al televisor, pero, cuando yo, me subo al escenario, yo siento, que soy otra persona, que hay un, un espíritu, un ser, que me acompaña, que me, que me vuelve otra cosa, la gente piensa, que yo soy la candela, yo no soy la candela, nada, yo soy tranquila, lo que pasa, es que, nada, en tantos años, en Tropicana, me enseñó muchísimo, en muchos aspectos, y tuve que cantar, de todo tipo, de género, merengue, música brasilera, todo lo que se hacía, y le agradezco a Tropicana, ay, ya toqué el micrófono, le agradezco a Tropicana, el haber viajado, el mundo entero, la verdad, y la enseñanza, de poder cantar, con 100 bailarines, en fija, y micrófono de cable, sin tumbar a nadie, porque en aquel momento, no había, el inalámbro, si lo había, pero no se podía usar, porque se metía, en la, en la, en la, en la frecuencia de la policía, ah, en Cuba, ah, entonces, pues, trataron, intentaron, y no pudieron seguirlo usando, y entonces yo, en Tropicana yo aprendí, de todo, de hecho, fue cuando, por primera, ese es un chisme para, para, para ustedes, por primera vez, hice mi dieta de bajar de peso, ah, te tocó, Santiago Alfonso, que era director en ese momento, me decía, ah, porque me hicieron, hacían ropa preciosa, para los estrenos, de cada show, y entonces, claro, porque te tocó toda esta cosa, de todo, de todo, bajar por las escaleras, y todo, yo bajaba cantando, pajaritos traigo aquí, acera, cómprame a mí, y me cogió la corriente, varias veces, porque yo, a mí me sudaban mucho las manos, entonces cuando, ponía la mano, para aguantar, me cogí el corrientazo, este, y bueno, Santiago, me decía, tienes que, ah, porque cuando fue a estrenar el show, hubo una diferencia, de 20 días, en las pruebas de ropa, y eso, y cuando fueron a estrenar, no me cerraba el vestido, del opening, yo salía cantando, en el opening, no, después del opening, yo salía cantando, por eso, yo soy cubana, aquella bata cubana, entre cuatro personas, me la cerraron, entonces él me decía, desde que me veía entrar, me decía, gorda, y yo me pasaba una pena, con toda la gente, los bailarines, y todo el mundo oyendo eso, y me puse, y bajé, hasta que me dijo, no bajes más, ya estás bien así, en fin, tropicana, para mí, yo tengo tantos, bonitos recuerdos, de tropicana, fue como una escuela, fue toda escuela, una escuela, y siempre me llevé bien, con todo el mundo, tú no sabes, en Cuba se regaba, porque la brujería estaba, este es otro chisme más, en Cuba siempre decían, cuando tú pasas por tropicana, y no tienes problema, estás ya, tienes la carrera hecha, nunca tuve problema con nadie, nunca, y, me acodí con grandes artistas, como María Remolá, que era una soprano, española, que vivió en Cuba, la mayor parte de su vida, que era, de las grandes sopranos, soprano ligeras, y, en el mismo camerino, nos vestíamos y todo, era una cosa, caridad cuervo, para María, con cuantas no coincidí, que yo todavía estaba empezando, imagínate, yo era, 20 años tenía yo, que bonito, Malena, me llevo, tantas cosas, más de las que tenías pensadas, y las que te faltan, más de las, no, no, me encantaría, chismear un ratico más, muchísimas gracias, por estar aquí, ha sido un, verdadero placer, personal, y del equipo, para mí también, de verdad, y además conocerte, sí, te has sentido bien, muy bien, yo siento una energía aquí, de lo más bonita, porque sí, sí, muy bien, hace falta que saben mi energía, esté aquí el sábado, este sábado 29, para que se replete, como siempre, pero siempre hay que recordárselo a la gente, yo iba a cerrar así, pero, ya, el artista lo ha dicho, nos vemos el sábado 29 de julio, aquí, en el Real Café, con Malena Burger, hasta la próxima, nada más que tienen que llamar, 305-226-4192, ya, dame un besito, qué bonito, gracias al camarógrafo, y, y, y,